Música Hey hola que tal a todos cracks como estan bienvenidos a este nuevo video En este nuevo video les voy a enseñar los 5 mejores juegos para mi gusto del mes de marzo Así que empecemos Ok cracks el primer juego para mi se llama el Camaleon Run Bueno este juego es un poco viejito pero pues es que sigue siendo la hostia como se dice no Porque bueno pues es un modo de juego muy muy bueno y pues tenemos que cambiar los colores como un camaleon natural obviamente Como ven vamos a tener una pista como se dice eso como de plataforma Y pues con haciendo taps en la pantalla izquierda vamos a cambiar el color y taps en la pantalla derecha vamos a saltar Aquí vamos a cambiar de rosado a amarillo y de amarillo a rosado y así Y bueno se nos dan dando trucos no se aquí porque me volví al nivel 1 si ya iba como en el 4 o 5 Pero bueno el juego esta muy muy bueno y pues lo recomiendo al 100 Yo lo descargué hace unas semanas gratis en la App Store no se si alguno lo descargó Voy a aprovechar y si no pues los 2$ son bien invertidos Ok el segundo juego se llama Cliff Hopper Y bueno este no se pienso como en un Indiana Jones de 2D no Y bueno pues es un juego así como las copias todas estas que sacan de Temple Run Pero pues obviamente pues no se la lógica pues es parecida pero obviamente es totalmente diferente Y como ven haciendo taps en la pantalla derecha vamos a hacer como el cambio de camino Vamos a poder saltar hay unos que nos llevan y bueno pues se va poniendo obviamente el juego más complicado Pero bueno pues está muy muy chévere o sea los colores los gráficos no es que sean muy buenos Pero pues apenas para el tipo de juego que es El tercer juego se llama Thermal Rider Y bueno este es como una especie como de paracaidismo por decirlo así Porque bueno es como un digamos un Temple Run porque todo yo pienso que es Temple Run Pero este es como en el aire digamos tenemos que meternos por los aros Y vemos como unas estrellitas o unos cuadraditos que van saliendo de ahí Esos son los que nos hacen como elevar para que no caigamos y pues vayamos teniendo mayor puntuación El juego si nos estrellamos con las montañas pues lógicamente nos vamos a matar como en la vida real Tiene realismo para que vean Pero bueno pues está muy bueno el juego Tiene bastantes niveles yo no he podido pasar del primero pero vamos yo sé que ustedes pueden Vamos en los comentarios díganme en qué juego les gusta más porque lo descargaron y todo eso Nos vamos para el próximo juego Ok el quinto juego el tercer juego perdón El cuarto bueno no sé cómo sea Se llama Power Rangers Y bueno este juego me hizo acordar de mi De mi juventud Le iba a decir yo todavía estoy joven Todavía estoy joven De mi infancia Porque bueno muchos de nosotros vamos a recordar obviamente lo que son los Power Rangers Obviamente los clásicos no porque ahorita pues han habido muchos ¿Cómo se llaman? Como evoluciones que la verdad Todo lo dañan No hay nada como los clásicos como obviamente el Tommy Jerry El Scooby Doo El pedo braje perro cobarde O sea todo eso era la hostia como dicen los españoles Pero bueno este juego es de pelea Y bueno simplemente vamos a tener que pelear Este es un tutorial Este porque bueno hasta ahora lo estaba aprendiendo a jugar Pero los quería mostrar de una vez Porque pues es muy bueno Aquí ya lo pongo en cámara rápida Porque bueno la pelea abrón bastante Y bueno pues aquí ya lo vencemos ¿No? Vamos a poder abrir como unas cajas Así sí tipo Pokémon GO Y pues ir mejorando los Power Rangers Las armaduras todo eso Y pues bueno el juego está súper Este juego me gustó muchísimo Se llama Retro Soccer Y bueno es una especie de soccer pero retro retro Es de 16 bits 32 bits la verdad no sé cómo muy bien es eso Pero bueno aquí se nos da un tutorial de cómo jugar Yo ya voy en el segundo nivel Y como ven vamos a tener que crear nuestras ocasiones aquí al FIFA 20 Y pues vamos a tener que hacer gol ¿No? Aquí pues si volvemos el gol pues digamos el pase Hasta que hagamos como una buena escalera por decirlo así Y pues bueno aquí la celebración en Full HD 4K No obviamente ¿No? Y bueno pues sin duda el juego está muy bueno Me gustó muchísimo Aquí tenemos la repetición Y pues vamos a poder seguir avanzando Aquí bueno esto es juego libre Porque nosotros vamos a poder indicar los pases Todo eso Y pues como ven se puede fallar también Porque hay unos juegos que sí sí o sí ganas O bueno pues no es bueno ¿No? Pero este juego sí está buenísimo Aquí como ven la fallamos Y pero bueno lo recomiendo muy bien Y es gratis El quinto juego o el sexto No sé la verdad Se llama Steffi Ponds Y bueno pues la verdad está muy chistoso el juego Porque bueno aquí yo ya he avanzado Como ven esta izquierda y derecha Para caminar O sea él parece que estuviera como Bo Pero bueno vamos caminando así con unas zancadas Que nos van dando más puntos Y como ven aquí no podemos pisar la grieta Nos van dando puntos de control para poder avanzar Y pues desbloqueando armadura y todo eso Como ven tuve nuevo récord Se nos da la repetición acá Que obviamente la podemos compartir y todo eso Pero obviamente yo nunca voy a compartir una cosa de estas Porque es muy bobo Y bueno se nos dan unas moneditas Que nos sirven para abrir otras cajas Aquí como ven nos dan recordatorios Que para abrir las cajas Yo pues obviamente le dije que no Porque no me iba a pasar las 24 horas del día jugando esto Pero bueno aquí como la mayoría de estos juegos así tipo Estos nos dan como regalitos Y bueno aquí caímos Y siempre en el emplente le damos tabs Nos va a abrir lo que es el regalo Aquí me dieron una cabeza de zombie Pues automáticamente se nos ponen Pero bueno si nos lo queremos modificar Nos salimos aquí al inicio a la casita Y como ven aquí tenemos todo Podemos comprar también por si le quieren invertir dinero Que hay unos trajes muy muy bacanos Pero pues yo no le voy a meter dinero esto Porque eso les puedo mostrárselos Y pues bueno también vamos a poder comprar las ciudades O mapas o bueno tipo así Y el último juego el que más me gustó Se llama Dirt Extreme Y bueno es gratis Es gratis Y bueno pues estos los links Lo van a tener en la descripción Lógicamente como siempre lo hago Y bueno este tiene unas gráficas buenos Se pueden decir que son buenos para Se me pueden decir que son más o menos De Play 2 Play 3 Me la traería a jugar De Xbox normalito Y bueno como ven el juego Pues tiene sus gráficos buenos Y bueno aquí como ven Obviamente el juego es como en plataforma Por decirlo así No me acuerdo como se llama muy bien Y tenemos que mantener equilibrio Con los controles Yo aquí ya los cambié Pero predeterminadamente vienen con flechitas Y todo eso como suelen venir Este es un motocross así Bien bien crack Y bueno pues el que llegue primero Lógicamente va a ganar Y pues el juego está buenísimo Porque también vamos a poder Como tener los niveles de motos Y los trajes Mejorar las motos Creo que se puede jugar en línea La verdad no he mirado muy bien Pero pues de que se puede Se puede Aquí están todas las clasificaciones Y bueno aquí como ven Tenemos que desbloquear la tercera carrera Para hacer pues otros ajustes Y pues aquí está aquí el juego este Y bueno cracks Espero les haya gustado este video No olviden darme su like Comenten Y los links en la descripción Nos vemos hasta la próxima Bye 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 Bye